Este paso peatonal había sido un logro de los vecinos del barrio en Bocayatú, que tras varios inconvenientes con el MOPC, lograron la construcción de la vía especial para cruzar la avenida Ñuazú. Pero ahora se sienten desplazados ante el paso de motociclistas, una situación que se repite día a día desde hace varios meses. No sé, pues nosotros pasamos, como que yo veo que muchos pasos no me posen. ¿Se pasa también? Sí. ¿Y vos sueles utilizarlo esta vía? Sí, suelo utilizar porque a veces tengo que pegar toda la vuelta para llevar a mi hija ahí en Venezuela. Yo vivo hacia el botánico del otro lado. Ahora llevándole a su hija así sin casco, ¿por qué señor? Bueno, yo de acá no cruzo, entro acá y me voy. Yo no salgo en la ruta principal. Según los vecinos del barrio en Bocayatú, este paso peatonal no solamente es utilizado con frecuencia por motociclistas. Durante la noche, personas extrañas acechan a los caminantes. Los motociclistas suelen usarlo normalmente para la mañana y a la noche. Y por la noche la gente tiene un temor de cruzar arriba porque suelen venir muchachitos, patoteros, se ubican allá en la zona oscura. Y uno cuando está arriba, por ejemplo, pasa. ¿Dónde, por ejemplo, vas a irte para correr, por ejemplo, si te apretan arriba? Creo que ya hubo denuncia, pero respuesta a lo que no hay. En tanto, la Policía Municipal de Tránsito asegura que no cuenta con personal suficiente para controlar la situación por periodos prolongados, ya que en el horario en que se presentaron en el lugar no pudieron constatar el hecho. Legalmente tenemos esa denuncia, pero no hemos constatado. En el horario que los inspectores hacen las recorridas aleatorias, no se constata a los motociclistas. Eso sería porque ellos le ven, los motoristas le ven a los inspectores en la zona. Entonces, ¿qué hacen? Se desvían y cumplen con circular por donde deben de circular. Pero cuando no están los inspectores, se avivan y pasan. La denuncia de los vecinos del barrio en Bocayatú data de hace meses y no hay solución. Como los motociclistas continúan utilizando el paso peatonal para circular, los ciudadanos deben arriesgarse para cruzar la avenida Ñugasú.